Los mazones de Inglaterra celebran tres siglos de historia con una nueva exposición que presenta objetos de la organización fundada en 1717 en Londres. La cofradía, en la que entre ellos se llaman hermanos, es considerada secular, privada y apolítica, y sus miembros aseguran que no es secreta. En una exposición en el Museo de la Sede Nacional Freemasons Hall de Londres, se presenta el mandil que utilizó el exprimer ministro británico Winston Churchill durante su iniciación en la masonería en 1901, así como el delantal de Eduardo Príncipe de Gales, quien fue rey en 1936. La masonería inglesa tradicionalmente ha estado asociada a la realeza, tal y como lo muestra una silla que fue construida en 1791 para el gran maestro, el príncipe de Gales, quien después fue el rey Jorge IV. La organización fue fundada en 1717 cuando cuatro logias de Londres se reunieron en una taberna londinense. La muestra, Tres siglos de masonería inglesa, explica la historia de los mazones que fueron perseguidos en el siglo XX. Los principios morales que rigen la masonería son integridad, tolerancia religiosa y caridad. En 1813, dos cofradías rivales, irlandeses e ingleses, se unieron para crear la Gran Logia de Inglaterra. La Gran Logia cuenta con 200.000 miembros que se reúnen a puerta cerrada y donde no se puede hablar de religión ni de política. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.